Un ejercicio de fuerza para hacer en casa sencillo es lo que se llama el paso del granjero que es ir andando pero con peso y este peso pues lo tenemos a una mano y podemos tener una pesa rusa como esta, por ejemplo, que pesa 8 kilos o hay de 12 kilos, 16, 20, la que tú quieras y la tenemos a una mano, ¿vale? Y si no tienes pesas de estas, pues muy sencillo, te coges una mochila, la llenas con la enciclopedia de fauna ibérica de tu abuelo y que pesa un montón y te armas tu mochila de peso que pesará como unos 10 kilos, igual la llevas en la mano y lo único que hacemos es andar con ella a una mano, ¿vale? Y luego la cambio de mano, ¿vale? Y estoy aquí estabilizado. Cuando estamos haciendo este ejercicio, el peso nos tiende a echar a un lado, por eso estamos trabajando sobre todo la musculatura oblicua del tronco pero sobre todo los abdominales oblicuos, esto nos viene muy bien, aparte de trabajar todo el brazo y el hombro, ¿vale? Vas cambiando el peso de un lado a otro y así puedes hacer todas las veces que tú quieras. Que es poco, pues utilizas cada vez más peso, ¿vale? Esto sería un pelín más, 12 kilos, pues igual. Y además según vas haciendo esto, aparte vas ganando fuerza de agarre. Pues este es un ejercicio muy sencillo, también tener cuidado cuando dejáis el peso con la espalda recta, ¿vale? Que no sufra la espalda. Así que es un ejercicio muy sencillo pero que si lo hacéis varias veces veréis, os dais un paso en casa como si volviéis de la compra igual, es lo mismo. Si vais y venís a la compra con peso es lo mismo. Lo único que hay que hacerlo de forma progresiva, no de repente, no has hecho esto nunca y vienes de la compra durante un kilómetro, te metes 10 minutos andando y al final se te van a caer los brazos porque no tienes suficiente fuerza. Ya sabéis, de menos a más los ejercicios de fuerza, tanto en tiempo como en carga o en peso. Así que probarlo en casa, un saludo, hasta luego, suscribiros.